Música Música Aunque me lo digan yo mama yo no te lo creo Aunque me lo digan yo mama yo no te lo creo Yo no encuentro he tenido, yo un hijo tan feo Yo no encuentro he tenido, yo un hijo tan feo Yo no encuentro he tenido Música ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Cómo muchachos míos y a mamá son todos bonitos Cómo muchachos míos y a mamá son todos bonitos Ese que tú tienes, ahora sí un monito Ese que tú tienes, ahora sí un monito Ahora sí un monito, ahora sí cual tú tienes ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!